Pero cosas de reggaetón, eso es para bares y antritos, ¿no? Jaime, ¿qué te motivó grabar a Mario Quintero? Bueno, es mi amigo, fue mi amigo Mario, falleció en abril de este año y yo una vez le platicé Oye, tú tienes el tema de Mario de Nomás Contigo ¿Por qué no lo actualizas y haces esto? ¿Pero cómo? me dice, ¿cómo le hago? Pues mira, hace esto, hace esto, hace esto Mira, hazlo jazz y yo te lo puedo cambiar a jazz y a swing ¿Cómo serías así? Mira Eso que llaman amor El corazón lo sintió Nomás contigo Oye, eso vive padre y todo Y se hizo, él ya no lo vio Porque ya no, ahí se lo terminamos Apenas hace como 30 días